¿Qué hay gente querida? Soy Toto Bennington y hoy les traigo mi reacción al capítulo número 10 de la segunda temporada de One Punch Man. En fin gente, pueden verlo conmigo desde cualquiera de esos sitios, también anime FLB, solo tengan en cuenta que dure 23.50 para estar sincronizados conmigo. Pongo los subtítulos sueltos como siempre, para que si lo necesitan, se guíen o sepan por donde voy. En fin, no pongo nada del anime en cuestión acá en el video para evitar problemas de copyright y la pérdida del canal. En fin gente, sin mucho más que decir, el capítulo anterior estuvo bueno, pero es como que si bien me terminaron confirmando que en el manga las peleas también pasaban fuera de cámara, o sea off screen, como lo vimos en el capítulo, es como que no puedo evitar sentirme decepcionado porque hypearon tanto todo. Ya sé que Saitama es su gimmick, su cosa es terminar todo de un puñetazo, pero onda, hubiera querido ver siquiera los momentos previos a... Porque se vio que el tipo este, Goketsu, le dio un rato unos buenos golpes hasta que Saitama se dignó a pegarle el golpe de gracia, ¿no? Bueno, en fin, qué decir, nada más, el resto estuvo bueno, la charla con King fue espectacular y el one kick a Garou fue genial. Terrible gol se va en dos Saitama. En fin gente, sin mucho más que decir, comenzamos, déjenme quitar esto. Comenzamos en 3, 2, 1 y play. Ok, dijeron que iban a jugar. King es la conejita, ¿no? Cero estrategia y cero combos. Oh God. Yo sería tipo King también usaría a ese tipo de personaje. Oh my God. No. Deberías aprender a combiarme. ¿Para qué? Oh. Ok. Es verdad. ¿Por qué no intenta aprender a combiar por empezar, onda? Coño, Saitama. No es que no intenta aprender, sino como que no se abre a estrategia. Y combos. O sea, alguna clase de finta o ataque a distancia. Producir un momento de stun, stand, como verga se diga. Y acercarse y acercarse y empezar a combiar. Bueno, veamos qué nos depara este capítulo, gente. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí empieza. Oh, esta parte me olvidé. Perturbador, sí. Hmm. 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 Ay, ay, gato encerrado. Hmm. 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 Es fucking obvio que está mintiendo Mentira No me lo puedo creer ¿Puede hablar a por todos? Ok, al carajo la negociación Ok, era una muy obvia mentira ¿Cuál es el objetivo de mandarlos a todos? ¿Aniquilarlos a todos? ¡Oh! Nunca lo vimos pelear, ¿no? ¿No? ¡Oh! Sí, si siquiera pudieras perforarlo, ¿no? ¿Santos músculos que son de fucking acero? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Por cierto, su nombre tipo superaleación Es porque es literalmente duro como el fucking acero ¿Qué? Nadie te pidió que hagas poses No ¡Ja, ja, ja! Estoy seguro que sí Estrategia básica Entiendo La nuestra 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 nuestra学 nuestra 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 ¿Hm? ¿Hm? ¿Qué tiene de rico comerse una cucaraya? No sé. ¿Hm? 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 ¿Tiene sentido? Va a encontrar el cadáver, ¿no? ¿Hm? Oh, Dios. Es como siempre. Oh, Dios. Nunca lo vea, fucking Saitama. Tal vez que siempre lo destroza tan rápido que... ¿Qué sé yo? Hmm. Hmm. Ok. Not bad. Not bad. Interesante. ¿Eh? Eso, y que... Genos tiene que dejar de ser tan fucking imprudente. Hmm. 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 ¿De qué forma están esparciendo las noticias? Porque pueden causar fucking pánico. Y no es la idea, quiero creer yo. No es buena idea. Hmm. Hmm. ¿Qué? Hmm. Hmm. equipada tiene su punto tiene sentido pero pero se necesita dinero para mantener la organización ok lo filtraron entonces ¿lo filtraron los monstruos en sí? tiene sentido haciendo limpieza porque ¿por qué no? ¿por qué no? mandan a él por cierto llevo preguntándome luego desde el comienzo ¿qué es eso que tiene en la cabeza? ¿no? el chico en el pelo parece como un parche gris no sé ¿no? ¿no? Bueno, claro, si te encontrás tal cabaña en el bosque, de alguien tiene que ser, ¿no? Sí, ¿no? No es como para llorar. Oh, a ver. Oh. Oh, ok, 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 no esperaba. Lo vio entonces, va, era obvio que lo vio, pero... No sé cómo salga esto. Bueno, sí, tiene sentido el consejo, pero... Y luego... Eh... Wait, ¿dónde vergas lo tienen? ¿Dónde lo tienen, men? ¿Dónde vergas lo tienen? ¿Cómo agujerear la pared? Sí, estás herido. ¿Dónde vergas lo tienen? 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 ¿Es tan estúpido publicar información como movimientos secretos de los héroes en el fucking directorio ese? ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, todos están bastante serios. Eh, men, ¿podrías poner A y B juntos y darte cuenta, no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Yo! ¡La estilización! ¡Se puso cool por un momento! ¡Dios, ¿por qué todo lo que es de metal se ve tan raro? ¡Coño, Stinger! Ok, ok, fue un rasguño nomás. ¡Uh! ¡Coño, Stinger! ¡Coño, con el fucking directorio! Ok La tiene jodida Ahora mismo Not bad Smile Smile man siempre me pareció que se parece al fucking chapulín colorado Uh Va a empezar a hacer efecto Pan con un buen plan definitivamente No se es el fucking chapibe Yo no se mueve mal Creo que el arranco este no No mucho Definitivamente está jodido Tengo el presentimiento de que va a salir el pibito en algún momento Puedo equivocarme Oh fuck Terminó el capítulo What the fuck Bueno gente La parte final No estuvo nada mal Solo una de las partes De esta mini pelea Fue como que What the fuck Quien tomó la decisión de dirigirla así Solo una de las partes Donde Lo ves como que a Garou Recibiendo golpes en los costados Del tipo de las cadenas Y demás Y es como que lo ves Así Y es como que No se Se veía mal Simplemente En cuanto a dirección Me refiero De hacerlo de esa forma En fin El resto fue bastante cool Bueno No se que decir gente Estuvo bueno el capítulo Dentro de todo Díganme que piensan en la caja de comentarios No olviden dejar un like por favor Y eso fue todo Chau chau Chau